Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se me estima, no, irá para arriba Caiga vitamina, disfruta la vida Y no se me estima, no, irá para arriba Caiga vitamina, disfruta la vida En momentos de crisis, problemas y tristezas No te eches a morir, levanta la cabeza Sea cual sea la situación, recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda Contra lo que sea hermano, no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda Tú nos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Por la paz de este mundo, pueblos y tierra Contágiate de energía, que hay que vivir la vida Y no se me estima, no, irá para arriba Carga vitamina, disfruta la vida Y no se me estima, no, irá para arriba Carga vitamina, disfruta la vida No te deprimas, azul, la ola pena Que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y primos Dale conmigo, arriba las manos Vive lo bueno, carajo, con lo malo Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entrega en tu amor Bienvenida a la salida De los problemas y la rutina Para que no se deprima No, no, porque esta música anima Y te cambia la vida Usted ya siga Entrega tu corazón para que te sane la herida Si quiere invita una amiga Con tu amiga Para que Dios la bendiga No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Tardo o temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir A ti, a ti, a ti, a ti Se viene a vacilar y no a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todos los malos déjalo ir Hoy la pena pasó Sigue bailando Que yo seguiré cantando Que ya se olvidó Y la promesa pasó Abre tu corazón La vida se hizo Para sanar amor Y no se deprima Tira para arriba Carga vitamina Disfruta la vida Y no se deprima Y no se deprima Tira para arriba Carga vitamina Disfruta la vida Y no se deprima Y no se deprima En tu flor Lo real es detecido Junto a chocolate blanco Y en la pista Y no se deprima Y no se deprima Y no se deprima En el toque final El maestro de teclado El maestro de teclado